Bienvenidos a la fábrica de Coca-Cola Europacific Partners en Sevilla. En esta visita te vamos a invitar a conocer cómo se fabrica uno de los refrescos más famosos del mundo. Acompáñanos. Veremos cómo mezclamos nuestros ingredientes, cómo llenamos nuestros envases, cómo analizamos y controlamos la calidad de nuestros productos, cómo los distribuimos logísticamente y cómo reciclamos y reutilizamos nuestros residuos. La planta de la Rinconada fue inaugurada en 1998. Estamos a punto de cumplir nuestros 25 años. Tenemos todas las tecnologías de llenado. Contemplamos todos los formatos en dichas tecnologías y todos los sabores del porfolio. Además, estamos fabricando producto para exportación en otros países de Coca-Cola Europacific Partners como Portugal, Gran Bretaña, Francia, Países Bajos y Bélgica e Islandia. Tenemos 12 líneas, 3 turnos diarios y trabajamos los 7 días de la semana. Los concentrados son los diferentes ingredientes que necesitamos para hacer nuestros productos. Cuando nos llegan, comprobamos que los precintos se encuentran intactos y a realizar el picking de todos los materiales mediante una tablet con conexión a SAP. Nos encontramos las cámaras de concentrados. Concretamente, esta es la cámara donde guardamos ingredientes que conservamos en temperatura ambiente. Tenemos otra, que es la de refrigeración. Y tenemos otra, que sería la cámara donde están los productos congelados. Preparamos las cantidades de concentrados de acuerdo al plan de producción. Para ello, el responsable de almacén prepara los lotes de jarabe necesarios por sabor y por cantidad. Nos encontramos en la sala de jarabe, concretamente en la zona de tanque de jarabe terminado. Una vez pasados todos los controles de calidad del jarabe, de esta zona pasa a la demanda de las líneas. En nuestra planta, embotellamos productos en botellas de PET, lata y vidrio. Las botellas de vidrio vienen vacías de los bares y restaurantes. Mediante procesos perfectamente automatizados, se eliminan las etiquetas, se limpian y desinfectan las botellas para asegurar que las botellas no han sufrido ningún desperfecto antes de volver a ser vienadas. Aquí estamos en el despaletizador, donde recepcionamos las latas vacías, sin tapa y pintadas con la decoración final con el producto que vamos a envasar. Una vez que las hemos despaletizado, pasan por unos inspectores de calidad y luego van a la llenadora. En el caso de las botellas de PET, nos llegan las preformas con PET reciclado. Se soplan y las enviamos a los transportes aéreos hasta las llenadoras. En la planta de Sevilla, somos pioneros en usar las nuevas tecnologías para optimizar los procesos productivos. A través de tablets, utilizamos la herramienta digital M-Link para todo tipo de tareas organizativas, desde los protocolos de orden y limpieza, pasando por instrucciones en formato vídeo. Por otra parte, la tecnología LAMBIU nos permite capturar datos en tiempo real de las líneas de producción de nuestra planta. Con este seguimiento instantáneo de la evaluación de la producción, hemos conseguido una mejor monitorización de las paradas, las averías y las mermas. Tanto los arabes como las bebidas fabricadas en nuestra planta deben cumplir las especificaciones marcadas por Coca-Cola. La misión del laboratorio es garantizar la calidad y la inocuidad de todos nuestros productos para que los consumidores puedan disfrutarlos. Nos encontramos en el laboratorio de calidad. Aquí realizamos diferentes tipos de controles. Los controles físico-químicos que realizamos principalmente son bris y carbonatación. En los paneles se puede ver ese seguimiento en continuo que se hace de esos parámetros que nos indican que la mezcla de los componentes se ha hecho correctamente. Por otro lado, los controles microbiológicos para asegurarnos de que el proceso y sus productos están en correctas condiciones sanitarias para su consumo. Controles durante el proceso de envasado. Y por último, el control sensorial. El análisis sensorial consiste en la evaluación de las características organolécticas del producto mediante descripciones, tal y como las percibimos a través de nuestro sentido. Aquí nuestros panelistas, los cuales han sido formados anteriormente y son entrenados anualmente, ven la apariencia, la frescura, la textura y los aromas de nuestro producto y que corresponda con lo que queremos que le llegue a nuestros consumidores. Este es el final de una de nuestras 12 líneas donde ya tenemos el producto envasado, empaquetado y paletizado. Desde aquí lo que hacemos es subirlo a través de los elevadores y por los transportes van a nuestros almacenes, donde posteriormente van a nuestros distribuidores. Desde Logística funcionamos con aprovisionamiento guiado, donde el carretillero recibe la orden de forma digital en su tablet para el suministro. Nos encontramos en la zona de carga y descarga de la planta de Sevilla. Tenemos un volumen de más del 30% de toda Iberia. En el año 2021 cargamos más de 46.000 camiones y descargamos en torno a los 30.000. Desde que se inauguró la fábrica, segregamos los residuos que generamos. Contamos con contenedores para los distintos residuos que producimos. Plástico, PET, cartón, etc. Este es el punto limpio de la fábrica, donde van a parar todos los residuos que se recogen en el interior de la misma. Como podéis ver aquí, tenemos diversos residuos, todos perfectamente segregados y dispuestos para la entrega en su gestor. Actualmente la tasa de reciclabilidad de la planta de Sevilla es del 99,87%. Nuestro objetivo será alcanzar el 100% y certificarnos bajo los estándares de la norma Zero Waste to Landfill. Con estas acciones ayudamos no solo a hacer Coca-Cola una empresa más eficiente, sino a dejar un planeta más limpio y sostenible. Gracias por ver el video.